¡Feliz Año Nuevo a todos, queridos amigos y amigas! Ya sabéis que en la descripción tenéis la web de U7Buy donde podéis comprar monedas de FUT23 y también venderlas para sacar un dinerillo extra. Con el código ABU tenéis un 5% de descuento, así que pasad por la descripción y le echáis un vistazo. También te voy a dejar la página de FIFA Jackpot donde te registras y puedes abrir sobres virtuales, entre ellos uno con icono asegurado. Con el código ABU tenéis un 20% extra, échale un ojo también. Y para terminar te voy a dejar en la descripción camisetafutbol.cn con todas las camisetas nuevas del mundial. Son súper baratas y además con el código ABU, como siempre tenéis un descuentazo, que te ahorras un pico al final. Tenéis envío gratis a cualquier parte del mundo, así que échale un ojo en la descripción. Primer vídeo de 2023 y ya avisé la semana pasada de que iban a venirse 11 gangas muy, muy, muy prontito y aquí las tenéis. Como ya sabéis, vamos a ver 11 jugadores que están entre las 100.000 y las 200.000 monedas que rinden muy, muy bien y que no son del todo baratos para meterlos en 10 jugadores metabaratos, que por ahí nos metemos en menos de 100k, pero sí que rinden muy, muy bien y pueden mejorar tu plantilla para un presupuesto un poquito más alto. Así que con esta camiseta tan bonita que tenéis en camisetasfutbol.cn en la descripción, con el código ABU de cuentazos de Dinamarca, que parece que pone ABU, no me digáis que no, empezamos este vídeo ya. Si te mola, si te ayuda, pega tus likes, suscríbete al canal y si tienes cualquier duda, abajo en los comentarios te contesto. Empezamos con una carta que a mí particularmente me gusta mucho, la carta de Gabriel Jesús One to Watch. Es cierto que no va a subir más hasta que no pase mucho tiempo porque creo que está lesionado para un par de meses desde el Mundial y claro, si no puede sacar al jugador de la semana ni jugador del partido ni nada esta carta no va a subir. Sin embargo, estando así, me parece una carta muy llamativa porque está muy bien de precio. 125.000 monedas para una carta que tiene 4 de skill 3 de pierna mala y lo más importante dentro del área funciona muy muy bien también con la azul aunque tenga 3 de pierna mala es cierto que tiros lejanos le cuesta mucho porque tiene 3 solamente pero dentro del área define bastante bien gracias a otras cosas a la finalización que tiene que está en 86 que no está nada mal y el ritmo está también bastante interesante. A mí lo que más me gusta de esta carta como siempre es la gran movilidad que tiene. Si busca un delantero que se mueva bien rollo, digamos, Ben Yedder pero incluso mejor que Ben Yedder para mí, aunque tenga es cierto esa 3 de pierna mala en cuanto a movilidad me refiero tiene una carta espectacular que además es Premier League con bueno el link porque es brasileño y que si le das cazador se queda con un ritmo y una finalización espectacular y bueno unido a esa movilidad que tiene que es espectacular. También lo podéis colocar en banda no es para nada lento con cazador en banda porque le sube muchísimo el ritmo se lo deja prácticamente en 95 y la verdad es que funciona muy muy bien también en banda pero yo recomiendo que lo pongáis delantero centro y por esas monedas funciona muy muy bien esta carta. La segunda carta que tenemos en el vídeo de hoy es esta carta de Adama Traoré comodín de invierno una cartaza especial que le han sacado 169.000 monedas bajará de precio luego subirá porque rinde bien cuando deje de estar en sobre y tenemos una carta muy interesante con 4 y 4 vale una carta muy interesante porque le han puesto pierna mala que es lo que tenía regulero luego tenemos una carta súper rápida es Adama Traoré con 90 de fuerza la típica que para poner una banda y correr al espacio es pesadísima no tiene mal pase corto el pase largo sí un poco en la mierda pero en cuanto a movilidad para la fuerza que tiene también va bastante bastante bien un tiro bastante decente unida a esas 4 y 4 que lo mejora bastante y en definitiva aunque la carta tiene solamente delantero y SD yo buscaría la manera la forma de ponerlo en banda por ejemplo pues no sé pillar a un Ribery mismamente Ribery para ponerlo por la banda y luego lo cambia con este Traoré y lo pone lo pone de delantero a Ribery y a Traoré pues en cualquiera de las dos bandas porque tiene esas 4 y 4 que le vienen muy bien es muy muy top para banda como delantero lo veo un poco más flojo las cosas como son pero para banda es una cartazo seguimos ahora con la carta de Marco Asensio vale esta carta del mundial carta de la historia de la copa del mundo con 4 y 4 carta que está en unas 200.000 monedas ya que en banda en esta liga o en estas nacionalidades y tal hay poquitas y por lo tanto su precio está un poquito alto para mi su precio ideal serían 150.000 monedas teniendo en cuenta que bueno tenéis a jugadores en banda como de Melo Rafinha más barata cuál es la o el kit de la cuestión digamos porque como podéis ver podéis jugar también delantero centro y eso hace que su precio suba lo podéis poner tanto en banda derecha como delantero centro y eso hace lógicamente que el precio aumente en cuanto a rendimiento tenemos una carta que es muy rápida que tiene muy buen tiro muy buen golpeo lejano 91 de tiro lejano y 92 de potencia de tiro muy buen pase una movilidad bastante decente yo le daría motor para que le suba un poquito la agilidad y una carta que para mi gusto la verdad funciona mejor en banda que de delantero pero que en ambos sitios cumple cumple bastante bien sobre todo por el precio que tiene 190, 200, 180 por ahí está rondando el precio dependiendo del día en que la vaya a comprar seguimos con cartas de historia de la copa del mundo en este caso tenemos a Rabiot una carta que ya subí en jugadores baratos porque estaba por menos de 100k estaba en 70.000 monedas y como podéis ver ha dejado de salir en sobre y se ha ido unas 40.000 por encima del precio que yo recomendé a esta carta es normal es una carta que coge muchísimo campo que tiene 3 y 3 muy parecida a Vieira vale y que funciona muy bien porque es de una liga porque usa la gente la serie que tiene bastante cartas y además francés por lo tanto es muy fácil de meter en cualquier equipo por lo tanto una carta de la que ya hablé en su momento tampoco me quiero regalar mucho hablando de ella pero es rápida tiene buena llegada a área tiene muy buen pase se mueve decentemente bien defensivamente y físicamente va muy bien así que con sombra esta carta se convierte en un medio centro muy top para defender y abarcar mucho campo continuamos con medio campista y en este caso os recomiendo la carta comodín de invierno de Gravenbech una carta que a mí me gusta mucho porque me parece que es una carta de las que también abarcan muchísimo campo además a eso le tienes que unir esas 4 y 4 y bueno pues lo que viene siendo esa altura que hace que sea tan 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 digamos diferencial o tan pesado ocupando tantísimo espacio dentro del centro del campo tenemos un tío que es rápido que también tiene buena llegada de área con 83 de finalización 85 potencia de tiro muy buen pase corto 89 muy buen pase largo 86 que no se mueve nada mal y que luego defensiva y físicamente dependiendo de lo que necesitemos de él pues le damos una cosa u otra es cierto que le baja mucho el físico la agresividad no tiene más la fuerza si queréis que tenga un poquito más de fuerza le metéis un ancla y es una maravilla si queréis que tenga un poco más de defensa y ritmo le metáis sombra y con ambas funciona muy bien ya dependiendo de lo que queráis además Bundesliga tenemos también cartas interesantes holandés para ese código gaspo que hay de la Eredivine para cartas que han salido de la Bundesliga muy interesante opción y por las monedas que vale la verdad es que rendimiento muy recomendado pasamos ahora a un héroe del Mundial que a mí personalmente se me hace muy pesado jugando contra él me recuerda mucho a un canté de la Liga Santander y estamos hablando de Mascherano héroe de la Copa Mundial estamos hablando de una carta con 4 de pierna mala 3 de skill alto en defensa bajo en ataque y que tiene unos números muy parecidos en cuanto a pesadismo en el campo que tiene a los de Engolo Canté es un tío que con sombra se vuelve bastante rapidillo que con sombra en defensa se pone prácticamente en 99 que además es fuerte y bajito por lo tanto es pesado y difícil quitarle la pelota cuando la lleva resistencia de sobra para estar todo el partido dando por saco y que tiene buena salida de balón a mí esta carta me gusta muchísimo no la recomiendo como central aunque la podéis poner como ya veis porque es muy muy baja muy muy baja y este año sí que entran algunos goles más de centro pero como pivote defensivo vale rollo Canté al lado de otro que sea más alto me gusta mucho esta carta y para robar y soltar robar soltar me parece una cartaza más por lo que vale 120 y además os da link a la premier y argentino por lo tanto muy recomendable también seguimos con la carta de saca fenómenos de la copa del mundo 120.000 monedas un extremo de la premier con los números que tiene esta carta denota que el mercado está muy bajo saturado de muchas cartas y nos viene bien para unas cosas mal para otras pero en esta ocasión tenemos una carta que puede jugar tanto MI como MD y como ED también vaya pero en definitiva por ambas bandas por la banda que mejor nos venga con link para la premier y para Inglaterra con un número muy muy bueno rápido con buena llegada a área finalización de 86 buen pase corto buenos centros para jugar por banda una agilidad muy muy tocha se mueve muy 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 bien y con resistencia para estar todo el partido subiendo y bajando la banda por un precio como digo muy asequible yo recomiendo que le deis motor ¿vale? porque le sube la agilidad y lo hace que se mueva todavía mejor y en definitiva una carta muy tocha me he enfrentado contra él también delantero centro y me ha vacunado porque se mueve muy muy bien para mí se mueve bastante mejor que con esa agilidad o de lo que dice la carta y me parece también una carta muy interesante muy muy barata para el rendimiento que da vamos con otra carta de promesa o de want to watch como lo queréis llamar y en este caso tenemos la carta de 87 de Darwin Núñez de Liverpool y tened en cuenta una cosa si tenéis un delantero que tiene 3 de skill y 3 de pierna mala en un precio de 160.000 monedas estando como está el mercado eso solo significa una cosa que este tío factura goles que este tío rinde y que este tío es muy muy bueno porque si no yo digo yo que no estaría por este precio en la vida os recomendé y sigo recomendando por encima de esta carta la carta Eve de Alan me gusta más la carta Eve de Alan porque lo veo todavía más bestia pero la tenéis por encima de las 200.000 monedas ahora mismo aunque la he recomendado más barata de ese precio pero ha vuelto a subir por lo tanto mientras tanto o si queréis hacer una dupla de locura de bestias tenéis esta carta de Darwin Núñez que podéis jugar tanto de delantero como en banda yo os recomiendo que la pongáis de delantero sin ningún tipo de duda y tenéis un tío que es rapidísimo que tiene una finalización espectacular y con ambas piernas me sorprendo aunque a veces es cierto que con la pierna mala falla porque solamente tiene 3 que no se mueve nada mal y que tiene 93 de fuerza que va bien de cabeza que tiene resistencia que incluso aunque no tenga muchos datos la gana también porque claro mide 1.86 casi 1.90 y lo que os digo sobre todo da un rendimiento espectacular así que si tenéis alguna duda esta carta es una locura vamos ahora con la carta de Konate la traigo porque aunque vale 200 y poco mil la he visto hasta en 180 luego ha vuelto a subir he visto picos así que está rondando las 200 mil y por eso la traigo ya que es una carta que me parece muy muy llamativa es cierto que tiene algunos defectos como el pase largo si lo quieres ver así porque ver 66 de pase y dices dios mío tiene muy poco pase pero luego te metes y es que tiene todo fatal menos el pase corto que es 87 que está muy bien y el pase largo que es 80 aceleración de 74 imprescindible darle sombra para que esa aceleración suba pero luego es muy muy rápido en distancias largas rapidísimo defensivamente es una locura muy fuerte 94 de fuerza ya estoy viendo la defensa robo en 91 cerraciones de 88 una carta que para mí me parece muy top de verdad si ponéis a este tío y a Van Dijk por ejemplo tenéis link prácticamente hecho y unas centrales locura vamos con la penúltima carta y tenemos esta carta de Foden camino de las eliminatorias de la Champions que a mí me parece una carta muy muy interesante ¿por qué? por lo que vengo a decir siempre si hay una carta por una posición específica que quiero que tenga algo y lo tiene me gusta y en este caso Foden tiene un regate apoteósico se mueve como pocas cartas vais a tener en el MCO puedes jugar en banda izquierda puedes jugar entre mi izquierda puedes jugar de ese D pero yo lo recomiendo si usáis una formación con MCO puro 1-4-2-3-1 1-4-1-2-1-2-2 o 1-4-1-1-1-2-1-2 que lo pongáis con MCO porque tiene 90 de pase corto 86 de pase largo agilidad de 95 con control de balón de 95 y regate de 91 tiene resistencia de sobra tiene incluso muy buena llegada a área es rápido y me parece una carta descomunal para jugar en esa posición es cierto que tiene 3 de pierna mala y que si tuviese más sería mejor pero no influye tanto tiene 4 de skill alto en ataque alto en defensa ayuda atrás me parece una locura y de verdad si tenéis una posición clara de MCO en la plantilla esta carta os va a encantar luego está la de Foden de 90 que es más cara pero solo tiene un punto más por encima y está en 300.000 monedas vale el doble así que yo recomiendo esta que me encanta y terminamos con la carta de Maldini Baby Icono y estaréis diciendo pero Abus si este tío vale 300.000 monedas en el mercado sí pero es que no estoy en el mercado estoy en los SMC y si queréis un central buenísimo defendiendo rápido y que funciona barato Icono este es vuestro hombre como podéis ver estamos en los SMC porque el precio del SMC de Maldini está en torno a las 270.000 monedas y habiendo lo que hay ahora mismo con un FUT Champion con el doble Player Pick o la doble mejora de 78 que hay todos los sobres intransferibles que tenemos estoy seguro de que lo sacas por menos de 200 es que yo creo que lo sacaría incluso por 80.000 pero alguien que tenga menos media etc lo saca por menos de 200.000 monedas 100% seguro y si por ejemplo le dais ancla se os queda un centralazo que pilla 90 de ritmo 90 y pico de defensa y también ese físico que aunque parezca poco luego in-game no se siente nada nada mal una carta como digo muy rápida muy alta que incluso puede dar en un momento la funcionalidad de lateral izquierdo si lo necesitáis y también va a cumplir muy bien y que por ese precio va a mejorar muchísimo vuestra plantilla así que nada amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya molado si os sirve ya sabéis un like y una suscripción me ayudan muchísimo y si tenéis alguna duda nos laemos en los comentarios un saludo y hasta mañana chao y y Gracias por ver el video.